Tu corazón de hielo destruir, sin que tengas miedo hacia mi vendrás Me gusta lo que relucción te brilla, la capa congelada romper Mis ojos sobre ti, mi objetivo eres tu Esa puerta era chú, de arribar con una pose Ojos que te carcomerán, se esconden para no atacar Te hipnotizan al arrancar, agarras a mostrar Hacia el alto, gritando por todo aquel que pueda oír Tocando el cielo porque mío será ya Mi deseo al verte solo crucerá Hey ya, hey ya, hey ya Al comer te dejas huella, solo crecerá Hey ya, hey ya, hey ya La victoria así que anhelas, solo crecerá Hey ya, hey ya, hey ya Deja que el sol nos diluya Y cuando mis manos te toquen No solo mirarte, witty, witty, catch ya Síguelo Síguelo No solo crecerá, no No solo crecerá, no Por todo aquel que pueda oír Tocando el cielo porque mío será Mi deseo al verte solo crecerá Al comer te dejas huella Solo crecerá La victoria se canela Solo crecerá Deja que el sol nos iluya Y cuando mis manos te toquen O sea no mirarte Witty, witty, catch up Witty, 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 witty Brillante, cegante No importa que tanto pueda arder Más alto, más fuerte No importa pues en mis manos vas En la oscuridad tú ves Lidándote, brote y vas Joder esta noche ya Chua solo, get ready for it, baby That's all what I say, yeah, 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 yeah Mi deseo al verte solo crecerá Hiya, hiya, hiya Al comer te dejas huella Solo crecerá Heyya, hiya, hiya La victoria se que a ti la salve Se hace lo que será Heyya, heyya, heyya Deja que el sol nos diluya Y cuando mis manos te toquen Bye Dadadadadam dun 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 dun